La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla Ante esta soberanía, protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador sustituto que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de esta entidad federativa. Si así no lo hiciere, que el Estado y la Nación me lo demanden. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.